¡Suscríbete al canal! No creo que me haga la campaña entera en Deadlands, evidentemente Tampoco me la haré en Shogun Pero puede que la de Norselands, que es la última que ha salido Con temática nórdica y de dioses nórdicos y demás Sí que me la haga Así que vamos a probarla, a ver cómo es en Deadlands A ver qué incluye nuevo Al menos ver un poco del juego ¿Eso es un caballo muerto? De nuevo la reina intentará prosperar O sea, imagino que es el mismo juego Pero todo el aspecto gráfico Y los sprites de los personajes Y de las monturas y demás Y quizá los bosses, los enemigos También sean distintos, ¿no? ¿El caballo se cansa? Ah, el caballo se cansa Desliza con dos dedos hacia arriba Para activar la habilidad Aquí hay una tumba ¡Una gallina! Párate aquí Las monedas para reclutar Hostia, qué aspecto más decadente tienen, ¿no? Párate aquí Tienen un aspecto súper decadente ¿Por qué no puedo construir esto? Párate aquí ¡Eh, qué juegazo, ¿no? Habéis levantado ya la barricada, ¿no? Sí Párate aquí Ah Vale, esto es el tutorial, supongo Ya está Aquí habrá un cofre, seguramente Pero si es un caballo muerto ¿Qué quieres? ¿Qué ha hecho? Ah Si es un caballo muerto ¿Por qué tiene estamina? Ven Que sí, que te estoy siguiendo, cojones Estás pesada Ah, tenemos barco también ¿Qué es este hongo? Nada, ¿no? Ven Cofrecito ¿Hay portales? Quiero ver cómo son los portales, ¿eh? ¿Puedo matar gallinas? No No hay portales Está pesada, ¿eh? Que sí, que te sigo A ver En la primera isla Es lo mismo, ¿no? Supongo que son diferentes monturas Buffos Habrá gemas también O sea, es exactamente lo mismo Vale Parece que es exactamente lo mismo Simplemente con una temática más Decadente, ¿no? Más muerta Deadlands Tierras muertas Más zombie Más oscura Más tétrica Pero es el mismo juego, ¿no? Por lo que veo Tienes que hacer exactamente lo mismo Romper portales Supongo que romper la montaña Conseguir los diferentes buffos La bomba Y romper dentro La colmena, ¿no? A ver, hay diferentes monturas Cada una con sus habilidades Eso está chulo, ¿eh? Porque no puedo dar dinero No puedo soltar dinero No puedo hacer nada Yo te sigo, ¿eh? Pero Que sí Estás pesadita Aquí no habrá un Unicórnio, iba a decir Aquí no habrá un hipogrifo, ¿no? El hipogrifo es el que me gusta a mí Es mi montura favorita Toda la saga, ¿eh? Después de todo lo que he visto Vale, a ver qué quiere, tío Párate aquí Construye, explora, defiende y conquista La cámara está muy cerca Me lo parece a mí Veamos por ahora un poquito De lo que ofrece Deadlands Luego miraremos Shogun Y luego Por último Haremos Norselands ¿Vale? Quizá me lo hago entero Norselands Porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Este es el buffo de los arqueros Lo tenemos ya desde la primera isla Let's go Pero me faltan gemas No me gusta ir con caballos La verdad Pero vamos a explorar A ver qué ofrece por aquí Vale, tontitos Venga, trabajar A ver si hay algún Algún cofre de gemas Lo que no veo son ¿Qué es esto? Ah, esta es una montura, ¿no? Una gema Lo que no veo son portales No hay portales en esta primera isla Qué oscuro todo Uf, qué decadente todo, ¿no? La montaña, ¿no? Quiero ver a los enemigos A ver cómo son ¿Serán iguales? Oye, pues la skin Entre comillas De Deadlands Está guapo Además, creo que hay monturas nuevas Y cada montura Tiene sus habilidades Y demás O sea, eso está chulo Es el mismo juego Vale, el mismo objetivo Romper portales Romper la montaña Entrar Y destruir la colmena En todas las islas Es el mismo objetivo En el juego Pero oye Es como con una skin distinta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Noche de sangre? Qué bonito el fondo Hay como un ángel Y un ángel de la muerte Lo que no hay son gemas No hay ni un solo cofre de gemas O sea, no voy a poder conseguir Ni la montura Ni el bufo Qué mierda, ¿no? Mira el ángel de la izquierda Es como un demonio ¿Lo veis? Y el de la derecha Es un ángel normal Da bastante, bastante miedo La cámara está como muy cerca Tengo la impresión De que la cámara está como muy cerca, tío Míralos Vale, son los mismos enemigos, ¿no? Ah, lo congelas Pero no... No le hace más daño Simplemente es eso Lo congelas y ya está Aquí ya no puedo mejorar más, ¿no? No, ya no puedo mejorar más Lo que necesito es gente Uy, el sonido, ¿no? Qué miedo Este quiere una moneda Para volver al día siguiente Esto no puedo mejorarlo a piedra, ¿no? No Me falta poder mejorar A la edad de piedra, ¿no? Esto sí que puedo mejorarlo Esto hay que construirlo Esto hay que echarlo abajo Y me imagino que Shogun Simplemente también Lo que traerá es un skin, ¿no? De rollo japonés Mátale, bobo Se me ha resbalado el dinero ¿Habéis visto? Vale ¿Por aquí había leprosos? Sí, ¿verdad? La música me encanta ¿Cuánto pide el barco? Supongo que va a ser caro de narices, ¿no? Vale O sea, los leprosos estos son bastante feos, ¿eh? Tienen un aspecto muy... Muy de... De suburbio, ¿no? Da mal rollito La magia del caballo está guapa, ¿eh? Se apaga la fogueta Y cuando se enciende Está chulo, en verdad, ¿eh? Está bastante chulo Quiero ver el siguiente nivel del cuartel Antes de... De ver Shogun, ¿vale? No, no No avanzaré más No me pasaré la isla ni nada, ¿vale? Simplemente quiero ver Cómo son las cosas Ya está Vale, eh... Vete ya Huye Te juro que me encanta este género, macho ¿Cuánto dura el congelamiento? Eh, pues dura un rato, ¿eh? Coño, cabrón Qué cabrón Qué cabrón A ver, ¿cómo es esto? Ten, ten, ten Vale, ¿esto puedo mejorarlo? ¿Una vez más? Esto no puede mejorarse Vale ¿Hay leprositos por aquí? Hay dos Vale, maravilloso Hostia, es que La estatua del fondo Da todo el pánico, ¿eh? Voy a echar abajo esto Y construir aquí La casa A ver si puedo mejorar un nivel más ¿Puedo mejorar? No, no lo sé No me deja Supongo que me dejará, ¿no? En un rato A ver cómo es El banquero Míralo, el banquero A ver si me lo parió Eso es mío, crack Espérate Vale, se ha caído Es que hace falta echar todo esto, ¿eh? Abajo ¿Esto se puede echar abajo también? No me acuerdo Thank you No recuerdo si se podía Si perdías esto Como la de los leprosos Aunque intuyo que sí, ¿no? Ole Es que hay que echar todo abajo, tío Para... A ver A ver si el bosque de atrás desaparece Y se pierde esto Para poder crear zonas de... De bichos, ¿no? Sacar dinerito Vale Desaparece Desaparece completamente, ¿eh? Ni siquiera puedes levantarlo Como la casa de los leprosos Desaparece Joder Pero porque está en rojo todo Joder, da miedo, ¿eh? ¿Atacan ya? ¿Atacan ya? Vale, corre Es bonito el fondo, ¿eh? Las estatuas esas del fondo me flipan ¡Eh! Dale, tonto Como mola, ¿eh? Mola muchísimo Vale, a ti ya no te puedo dar nada O sea, este ya se va a la mierda Y esto no se puede mejorar Me falta la edad de piedra, ¿no? Esto tampoco se puede mejorar O sea, lo que queda ahora simplemente... Pero como ataco ¿Y como ataco? Ah, no puedo... Espérate, ¿cómo lo hago? No puedo atacar el portal, ¿no? Porque no tengo edad de piedra Esto no se puede mejorar A ver, puedo levantar el barco Pero... Lo suyo era romper el... Bueno, no importa Campaña Vamos a ver cómo es el Shogun Es bonito, ¿eh? Me ha gustado The Clans Me ha parecido precioso Evidentemente nos han quedado muchas cosas por ver Pero quería ver cómo era... Cómo era estéticamente Tenemos Deadlands Que ya lo hemos visto Shogun Y luego por último tenemos Northland Que de Northlands Igual si me hago... Una partida entera, ¿no? Muchos han fallado aquí Quizás esta reina lo haga mejor Qué bonito Los árboles de bambú, ¿no? Kingdom Qué juegaso, tío Te lo juro A ver cómo se cae esto Qué juegaso, tío Qué juegaso, tío Por favor, más juegos de este género, tío Por favor, más juegos de este género Mira las monedas, cómo son ¡Eh, mapaches! Ah, pero los leprosos son iguales Bueno, tienen ahora unos kimonos bastante chulos Ven Aquí Aquí ¿Qué quieres? Más leprosos La primera isla del Shogun es exactamente igual a la del... Deadlands ¡Ay, Dios mío! ¡Muertos! El hipogrifo siempre me asusta Qué guapo el ese Aquí tenemos hipogrifo, arqueros Y uno de los aldeanos Pero es igual, ¿eh? Es exactamente igual a Kingdom to Crowns base ¿Qué quieres? Tiene que haber algún cofre, ¿no? Ahí está Pero no... ¿No habrá cofres con gemas aquí? ¿O qué pasa? Pobrecito el hipogrifo Es negro Qué guapo Aquí hay un señor como cagado, ¿no? ¿Qué quieres? Párate aquí Vale Debes despejar la tierra para expandirte Pero no es algo que puedas lograr solo con dinero Construir, explorar, defender y conquistar Vale Pues por aquí tiene que haber otro cofresito Haremos lo mismo, ¿vale? Vamos a ver cómo es hasta que no podamos expandirnos más Y listo Mira, en el fondo un tiki Se llaman tiki, ¿no? Qué bonito el bosque Los siervos no me gustan mucho No son feos, pero... El barco aquí Es exactamente la misma isla ¿Esto qué es? Ah, el barco Esto forma parte del barco Es exactamente la misma isla ¿Verdad? Oh, el fondo está muy bonito El bufo de los arqueros Mira, el bufo de los arqueros Está guapa la estatua Pero... Tío, debería haber al menos un cofre con gemas ¿No? Mira que está el pavo este Una de estas de leprosos Otro cofre Y por aquí está el muelle, ¿no? Ah, no La monta... ¡Hostia! Es que me han pillado sin... ¡Hostia puta! Sin estamina, casi No tengo habilidades, ¿no? Hostia, pues van a pillar a los leprosos Que acabo de contratar ¡Qué rabia! Bueno, puedo hacer así Y ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Fuera de aquí Vale, ahí está la montaña A la izquierda Este era... Bueno, este es uno de los aldeanos Que me permite mejorar algo Está muy bonita el... La reina, ¿no? El diseño de la reina es muy bonito Con el abanico Está muy linda Pero aquí no tengo habilidades Al menos este caballo no tiene Bueno, vale ¡Ya vale! Como un poquito, anda No me gustan nada los caballos ¡Uf! Yo era feliz con mi hipogrifo El hipogrifo tenía un montón de estamina Empujaba a los enemigos Era grande Estaba de puta madre, tía ¿Qué monturas habrá en Northlands? Creo que Northlands es el que más contenido trae El que más diferente es Creo que es el que más distinto es a todos Le tengo muchas ganas a Northlands Todo esto hay que quitarlo ¡Jole! Los mapaches Son mapaches, ¿no? ¡Ninheiro! ¡Eso! ¡Buena, crack! ¡Eh, mira este que tiene! Ha tocado como la flauta Luego eres bloqueado al segundo día Conseguiste muros gratuitos Vale Vale Vamos a poner un par de leprosos Porque tiene que haber, ¿no? Sí Joder, con la música, ¿no? Vale Venga, a levantar A trabajar, mejor dicho No a levantar, a trabajar Arcos Y otro trabajador ¿No? ¡Ey! ¿Y los que estaban aquí trabajando? ¿Se han ido para el otro lado? ¿Son tontos o qué? No me llega la pasta Pues sí Se han ido al otro lado ¿Y este qué pasa? Bueno, he hecho esto abajo también Echa todo abajo, Ander Esto nos da igual Mola un montón el diseño Del personaje este, ¿eh? El comerciante O lo que sea Mola bastante A ver Siguiente mejora del ayuntamiento Esta es la del banquero Esta es la del banquero Ahí está el banquero Bien, ahora sí Ahora hay mucho De donde podéis trabajar Esto ya no puedo mejorarlo más, ¿no? Me falta la de piedra ¿Habrá la de piedra aquí? Mira los peces Fijaos en los peces Son carpas, ¿no? O cois No sé Son muy bonitos Son muy bonitos Eso está claro Pobres mapaches, tío Pobres mapachitos Los enemigos son los mismos El concepto del juego Supongo que es el mismo La montaña Y tal Míralo Qué guapo El arquero Esto no se puede levantar Dinero Sí, edad de piedra Supongo que esta torre También me pedirá Más piedra Y tal Como toca la flautita Me gusta Gracias Qué bonito Qué bonito Y esto no puedo mejorarlo Me falta la piedra Vale Las murallas con bambú Me apena no poder ver El juego completo En las dos expansiones Pero vamos Nos llevaría mucho tiempo Gente Nos llevaría muchos episodios Y creo que lo guay Y esas flechas ahí clavadas Ah, vale Sois bastante tontos ¿No? ¿Qué hacen? Pero creo que Lo guapo del juego Va a ser Norselands ¿Vale? Depósitalo Así que yo lo dejo por aquí Y en el siguiente episodio Empezamos una nueva aventura En Norselands Creo que me lo voy a hacer entero ¿Vale? Así que si lo queréis Si os apetece Dejad un buen like Un comentario Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Que estamos ahora mismo en directo Vente a saludar Y nos vemos Chao Chao